Cuando nos llaman nuestros compatriotas, tenemos una respuesta contundente. El país se enfrenta cada año diversos fenómenos naturales y renueva su lucha contra la pobreza en muchos frentes. En particular, varias zonas altoandinas y de la Amazonía requieren una mano amiga para combatir estos males. Y no están solos. La Fuerza Aérea del Perú y un equipo de socios estratégicos llegan con ayuda hasta las comunidades más lejanas bajo la bandera del programa Alas de Esperanza. Empleando aeronaves y medios de la FAP para trasladar el apoyo de diversas instituciones, organizaciones privadas, públicas y ONGs, Alas de Esperanza articula la ejecución de campañas de ayuda social humanitaria, la entrega de donaciones y la administración de atenciones médicas, así como ejecuta proyectos especiales. Alas de Esperanza benefició en la localidad de Dares, departamento del Cusco, a 10.031 personas. Entregándoles más de 14 toneladas de ayuda humanitaria y brindando atención médica a 4.895 pobladores en diversas especialidades. La Fuerza Aérea lideró la operación a través del Comando de Operaciones, involucrando al personal de la institución. Quiero agradecer ante todo a la Fuerza Aérea de Perú, al Comando de Operaciones, al Servicio de Transporte, que nos ha permitido llegar a esta localidad. El día lunes ha salido un camión del Cetra con 12 toneladas y media de donaciones y el día jueves hemos salido desde el Callao en un avión L-100, 67 profesionales y 1.500 kilos de ayuda humanitaria. Ala de Esperanza 9 se desarrolló en cuatro días consecutivos y contó con el apoyo del personal de ministerios, autoridades regionales, municipales, fuerzas del orden y ONGs, quienes entregaron en la localidad de Lares, Cusco, alimentos, frazadas, juguetes, útiles escolares, calzado, ropa, libros, entre otros. Y brindaron gratuitamente atenciones médicas en pediatría, medicina general, ginecología, neumología, obstetricia, psicología, odontología, gastroenterología, laboratorio, ecografía y farmacia. Del mismo modo se brindó servicios de pelujería y otros. Para lograr el presente objetivo participaron organizaciones del Cusco y sus delegaciones, como el Gobierno Regional, el Ejército y la Policía Nacional, el Colegio Químico Farmacéutico, el CEPPRO de la ciudad, la Municipalidad y la Posta de Salud de Lares. Así mismo viajaron desde Lima, representantes del INSA, los hospitales 2 de Mayo y del Niño, el Instituto Nacional Materno Infantil, CONADIS, CEDRO, Colegio Químico Farmacéutico, junto con las ONG Voluntariado Nacional, Por Amor al Perú, Camino de Vida, Juguete Pendiente, Desarrollo Ambiental y Social, Juventud para el Desarrollo, Ángeles Unidos en Acción, Wagner y Buff. Ala de Esperanza continúa su misión indesmayable, abrazando a las localidades más lejanas del país y a los compatriotas más necesitados. Con un solidario accionar, sustentado en las damas y caballeros del aire, que dan un paso al frente para decir, Esta es la fuerza de todos los peruanos. Fuimos los primeros en llegar y seremos los últimos en dejarte. ¡Igui! ¡Igui! ¡Igui, Gui! ¡Dragán! ¡Igui! ¡Rragán!